7 puntos para que te compres el monitor odyssey g9 2022 número 1 su increíble tamaño hasta 49 pulgadas con un aspecto de 32 sobre 9 punto número 2 disfruta de su máxima resolución hasta 5k punto número 3 juega con el máximo poder hasta 240 hertz punto número 4 la sorprendente curvatura de 1000r punto número 5 la máxima tecnología en brillo hdr 10 plus punto número 6 su diseño moderno con rgb punto número 7 vuélvete más productivo con multitareas